En este caso el DF, estamos buscando esa relación, ha llegado el gobierno federal a la marcha, así que promulga no discriminación de todo tipo. La marcha entonces llega a Ciudad de México el día 4, y unos van hacia el tema político, nuevamente de un kilómetro, hasta la puerta de los leones que 5 hay un evento que empieza a las 10 de la mañana, una copia, ¿verdad?, una fotocopia en México, y bueno, otra, otros... Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe lo que no hay aquí, paz. La igualdad de todas las personas. Esto está fuera de control en el mundo, y que cualquier persona, en cualquier situación, una persona puede traer una bomba nuclear en un portafolio y poderla tirar. Es de locos ya la situación que estamos viviendo. En el caso del objetivo que nos estamos planteando con la reducción progresiva y proporcional de todo tipo de armamento convencional, también es muy importante. En México, el 99% de las armas que ingresan entran desde Estados Unidos. Eso ya es una evaluación que se ha ido haciendo, se está ponderando, y bueno, es así. Hay otro tipo de armamento convencional que está circulando ya por todos lados, y sinceramente creemos que está fuera de control, y hay que decir un basta, hay que decir algo, hay que hacer cosas con la gente. Hay un tercer objetivo que nos planteamos, que es el retiro de las tropas en territorios ocupados. Creemos que la situación en Medio Oriente, creemos que la situación en Latinoamérica, van requiriendo de nuevas respuestas, de la búsqueda de nuevos caminos, a estas situaciones que se presentan en un mundo cada vez más cambiante. En el caso de Latinoamérica, la carrera armamentista ha comenzado ya desde hace tiempo, pero no se difunde. Chile compró aviones F-16 en mayo de este año. En el caso de Ecuador ha gastado el 10% más con respecto al año pasado. Venezuela está comprando armamento ruso. Colombia no lo compra, pero con la instalación de siete bases militares en Colombia, pues no lo requiere porque se lo da a Estados Unidos. En nuestro país, el país está militarizando cada vez más. Hoy en día podemos ver el ejército ocupando calles, y eso no nos parece que nos lleve al buen camino.